El concejal de Medellín, Alex Flores, denunció que recibió amenazas de muerte por parte de supuestos grupos paramilitares en la vereda El Jardín. Pide acompañamiento de las autoridades. Una reunión en un establecimiento público de la vereda Jardín del Corregimiento Altavista terminó con amenazas en contra del concejal. Ocurrió un altercado con unas personas que se encontraban allí en la fonda, algunos de ellos con conocidos vínculos con el paramilitarismo y la criminalidad, que incluso estaban armados. Según el concejal, un hombre profirió amenazas verbales en su contra frente de todos los presentes en el lugar. Manifestaron públicamente y a viva voz que, y cito textualmente al maldito concejal Alex Flores, lo pelo porque lo pelo o lo mando a pelar. Esta persona que hace directamente la amenaza a quien le decían alias el comandante, que tenía incluso una gorra militar, un radio, un radioteléfono porque se estaba comunicando, lo único que le faltaba era el brazalete de la JAUC. Por su parte, el alcalde de Medellín rechazó las amenazas. Rechazo las amenazas que recibió nuestro concejal de gobierno Alex Flores y tomaremos todas las medidas necesarias para que prevalezca la autoridad legítima del Estado. La policía realiza acompañamiento al concejal y hoy se impondrá la denuncia en contra del hombre.